A ver todos moviendo esa patita Mueve la patita y chasca el dedo al ritmo de este beat Hay que acabar con el deficit de gozo También hay que acabar con esa paz Esposo, así que no te canses, muévete Chamaco baboso, cállate Relájate, Cristo te ama Cristo te ama, mejor tráeme una caguama Quiero ponerme a chupar Para las penas ahogar Pero si las canijas ya aprendieron a nadar Eso no va a funcionar, mejor ponte y orar ¿En quién confías más? ¿En el chupe para ahogarlas? ¿O en Dios para resolverlas? En las escrituras ya estaba dicho En este mundo tendréis aflicción Más en Jesucristo está la paz y salvación Él sabe por qué hace las cosas Si tiene cuidado de las aves y de las mariposas ¿Crees que no lo tiene de ti? ¿No estás diciendo mariposa? No sé, tú dime a mí Todas tus decisiones no salen de su control No te presiones, todo tiene su hora bajo el sol Dios tiene el control, no te afanes Hace sus sufrimientos en sus planes Vive sin pausas pero sin prisas Mueve la patita mientras banalizas Dios tiene el control, no te afanes Hace sus sufrimientos en sus planes Vive sin pausas pero sin prisas Mueve esa patita mientras banalizas Ponme pausa, sigo, escucha bien lo que te digo En la vida real a los problemas no se les puede poner pausa Pero si se les puede poner solución si en Dios está nuestra confianza Marta vas muy rápido Los problemas vienen solución si en Dios está nuestra confianza Así o te canto una alabanza Marta no seas payasa Perdón, es que la vida con mi Cristo es un agasajo Ya corta del tajo, esa depresión No más ojos llorosos La Biblia es clara, dice por nada Esteis afanosos, se lo dice a los grandes y a los mocosos Esto va pa' todas las edades Dios conoce perfectamente tus necesidades Hay barco pero la cosa ya se puso dura Ayer hasta tuve que comer de la basura Busca primeramente el reino de Dios Y todo lo demás vendrá por añadidura Dios tiene el control, no te afanes Hace sus sufrimientos en sus planes Vive sin pausas pero sin prisas Mueve la patita mientras lo analizas Dios tiene el control, no te afanes Hace sus sufrimientos en sus planes Vive sin pausas pero sin prisas Mueve esa patita mientras lo analizas Pa' que te afanas en tener un dineral Crees que en el cielo con las calles de oro y el mar de cristal Que usted tenga aquí una bodeguita especial Para guardar toda tu riqueza material Que acumulaste en este mundo terrenal No, a los billetes no les van a salir alitas Para subir contigo, si es que llegas amigo Ocupemos nuestro tiempo en amarnos los unos a los otros En que nuestros seres queridos suban con nosotros La vida en esta tierra es pasajera La vida eterna que nos espera, esa es la mera mera Pero que comeremos Vanidad de vanidades, todo es vanidad Pero que vestiremos Vanidad de vanidades, todo es vanidad Pero que cansaremos Vanidad de vanidades, todo es vanidad Pero en donde viviremos Vanidad de vanidades, todo es vanidad Dios tiene el control, no te avales Haz el sufrimiento y te ensustrares Vives sin pausas pero sin prisas Mueve la patita mientras lo analizas Dios tiene el control, no te avales Haz el sufrimiento y te ensustrares Vives sin pausas pero sin prisas Mueve esa patita mientras lo analizas Mueve la patita mientras lo analizas